Bueno, Artespaneros, ya veo que hoy ya empieza el Twitter, Mónica, ¿ves? Pero lo triste es que con nosotros no, empieza cuando viene gente interesante, con nosotros nadie, nadie. No sé por qué, nos vamos a tener que ir y dejarles a ellos, ¿no? Pues me están dando ideas. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que empezamos muy temprano, a las 10 de la mañana, la gente empieza ya para levantarse y ahora empieza cuando empiezan a tuitear. Hombre, queda las gracias simplemente porque estén ahí y nos estén siguiendo, así que no me quejo, no me quejo. Bueno, lo hemos dicho durante toda la semana, ya tenemos casi 6.000 seguidores en Twitter, lo hemos estado diciendo durante toda la semana, que vienen los chicos de un balcón con vistas. Hoy no vienen todos, ya estuvo aquí David Tortosa, que guapo es el tío, ¿no? Sí, nosotros lo traemos a gente guapa, lo avisamos, es solo guapo, vemos el perfil y decimos, pueden venir. Pero yo digo con envidia, ¿no? Esa es la condición. Qué guapo es, ¿no? Bueno, tuvimos a David Tortosa, pero hoy viene Rubén Martínez, que es uno de los actores, ah, por cierto, Rubén Martínez, que no solo es actor, sino mi profesor de natación. ¿Cómo son esas cosas, no? Te tengo que decirlo, hombre. Yo no quería decir nada, lo habéis simulado. Pero sigue siendo, una curiosidad, sigue siendo profesor, a lo mejor te salen aquí alumnos y alumnas para ser profesor de natación, ¿sí? Sigue siendo, claro, y es buen, ¿no? Grandísimo profesor. También tenemos a Cristina Soria, que es una de las actrices, y tenemos, qué lujo, a la autora y a la directora, a ver si lo digo bien el apellido, ¿eh? Laura Molpeceres. Molpeceres. Que ellos son los creadores, bueno, la creadora es Laura, pero ellos son los que están en el, estáis en el Compa Gran Vía todos los martes, ¿a qué hora? Ocho y media. Ocho y media, con este balcón con vistas. Y nos preguntan los tuiteros que cómo empezó, fíjate, ya son así, cómo empezó, Laura, esto va a ti directamente, que eres la madre de la criatura, ¿cómo empezó este balcón con vistas? ¿Cómo surgió este texto? Bueno, el reclamo que utilizamos de la obra es un anuncio que se pone en Idealista, que dice, se busca compañero de piso de unos 30 años, imprescindible que sea simpático y atractivo, el resto, abstenerse, enviar fotos y datos de contacto. Y realmente a mí la idea de escribir esta obra me surgió buscando compañero de piso. Yo puse un anuncio en Idealista para buscar piso. Siempre yo me había ofrecido como compañera de piso, si era una situación distinta, era que era yo quien buscaba. ¿Y pusiste estas condiciones? Pues pensé, cuando ya se me ocurrió la obra, pensé en poner el anuncio a ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Bueno, al final me abstuve, por si acaso. Entonces, bueno, yo me empecé a llamar gente, gente que venía a ver el piso, y a raíz de eso se me ocurrió todas las situaciones que podían suceder a raíz de que alguien que no conoces de pronto te llame a los 30 minutos y lo tienes en tu casa. Y tuitero que ha visto la obra. Y además, esto es una excusa para hablar de un montón de temas. Creo que esto es una excusa para hablar un poco del amor, del desamor, del paso del tiempo también. Joder, cómo nos ayudan los tuiteros. Y ahí es donde surge. ¿Y quién es el actor que esperáis que llegue a casa? O sea, ¿Rubén o David? Que todavía no lo he visto. O, 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 ¿estáis o Rubén? Bueno, yo soy el primer personaje que aparece ahí en ese piso y voy en busca de, bueno, voy por el anuncio. Lo que pasa es que, bueno, no queremos desvelar mucho porque en realidad ese anuncio guarda muchos secretos. Luego esos personajes ahí se va desvelando lo que pasa, ¿no? A través de ese anuncio inicial. Pero además, él es el que responde al anuncio y el que envía las fotos. El que cumple perfiles. Oye, y aparte de Laura, que lo ha escrito basándose en una experiencia suya, ¿no? ¿Alguno de vosotros se ha sentido identificado con alguna escena, con alguna parte? ¿Por qué ha buscado piso? ¿Por qué le han dicho que por guapo, por no? Bueno, cualquier cosa que hayas dicho, esto me ha pasado a mí también, en esta obra. Yo creo que a lo mejor cosas muy, muy, muy concretas no, pero sí en la esencia de la obra hubo un momento en el proceso de ensayos que pasábamos más tiempo hablando que ensayando porque fue cuando todos empezamos a descubrir todas las conexiones que teníamos con todos los personajes, primero con el nuestro o con los demás. Entonces pasábamos mucho rato que sí, hacíamos una lectura, avanzábamos un poco y alguien decía ¡Ojo, esto me pasó a mí! Y entonces, ¡sofa! Pero eso forma parte del ensayo. O sea, que fue un proceso de creación en el que los actores también, aunque tú ya tenías el texto y demás, pusieron mucho de su parte, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, realmente había un guión que estaba muy armado, pero luego en los ensayos hemos encontrado muchas cosas. Ellos han aportado muchísimo y hay cosas, muchas, que se han incorporado al guión y hay gaps que son de ellos. Y al hilo de lo que estaba contentando Cristina, cuando es una obra en la que, bueno, normalmente cuando tratan algo tan al día, ¿no? Que te puede pasar a cualquier persona, ¿no? El buscar un piso, el cómo convives con la gente y lo que transcurre después. ¿Te ha pasado querer el personaje de tu compañero? Decir, ¡joder! Es que se me hubiese dado mejor porque me ha pasado a mí o se ha propuesto en algún momento, oye, ¿puedo hacer yo de fulanito en vez de menganita? Porque me gusta, o simplemente pensarlo, me gustaría hacer el personaje de mi compañero. Sí, a veces lo hemos comentado, ¿no? A veces lo hemos comentado, ese intercambio, ¿no? Es verdad que yo creo que todos queremos muchísimo a nuestros personajes, pero que ya después de tantas funciones conocemos tanto a los otros que casi sientes que podría ponerte algún día, a lo mejor. Y claro, y trabajo con los compañeros también, te lo pasas muy bien viéndoles y dices, ¡ostra, qué divertido debe ser interpretar a este personaje, ¿no? Porque ya lo estás viendo en tu compañero, ¿no? La cantidad de cosas que se le sacan o de golpes que tiene y eso es muy... Incluso hablábamos de hacer un día una función loca. Claro, esto que a veces se habla que luego nunca se hace, ¿no? Esto que siempre hablan los actores, oye, el último día de función o vamos a cambiar los papeles, ¿no? Y luego nunca se hace, ¿no? Bueno, de todas maneras, es una comedia, la gente va a ir a reírse, pero sí es verdad que utilizáis la comedia como excusa para hablar de cosas que están ahí detrás muy profundas, ¿no? Que es un poco también esto, ¿no? La soledad, el paso del tiempo, un poco también, y encontrarte en situaciones que pasa esto con la comedia, ¿no? Que es que te estás riendo de algo que dices, ¡uy! Ostras, que me estoy riendo de algo que detrás no hace tanta gracia, ¿no? ¿Pasa un poco con esta comedia o pasa un poco o no? Yo me imagino que has intentado que pase un mucho, ¿no? Sí, bueno, eso yo he intentado totalmente que pase, para mí la comedia, para mí, creo que nos reímos de temas dolorosos, o sea, y que son... La comedia es dolor, ¿no? Que dicen, ¿no? Sí, dolor pero con risa, ¿no? O sea, yo creo que, porque lo que tiene esta obra es como una, yo creo que es una mirada muy positiva y muy luminosa sobre las relaciones. Al final, lo que te ayuda, yo creo que es, un poco mi objetivo es pensar un poco cómo nos relacionamos, o sea, no hace falta tener pareja, ¿no?, para poder entrar en la obra, porque realmente habla de cómo nos relacionamos con los demás, con el vecino, con el hermano, con el padre, con el amigo, y cómo afecta, ¿no?, todo lo que hacemos en nuestras palabras a los otros. Entonces, es una mirada un poco a uno mismo. Y ha tenido una repercusión en vuestra conducta personal, el ver lo que se hace por los demás, lo que no hacemos el día a día por los demás, eso que trata la obra, al final ha hecho que vosotros en vuestro día a día, no como personaje, sino como persona, digas, ¡Joder! ¿Debería ponerlo en práctica? Pues, yo ahí sí, hemos hablado mucho de, pues eso, de lo que uno es capaz de faltarse a sí mismo para dar la buena cara, ¿no?, o ser como supuestamente tienes que ser. Entonces, sí es verdad que después de todo el proceso y muchas veces al acabar la función, dices, no, perdón, no al acabar la función, cuando estás en tu vida, es cuando te viene el personaje y dices, ¡Jo! No hagas lo que el personaje hizo sin querer, ¿no? A mí sí me ha pasado decir, no hagas esas cosas. O sea, porque los personajes no dejan de ser personajes que quieren aparentar algo que, bueno, como casi todos nosotros, ¿no?, en algún momento nos ha pasado, ¿no? Queremos aparentar algo que o que no somos o que nos gustaría ser o cómo nos gustaría que nos vieran, ¿no? Un poco hay estos personajes que también nos preguntó en Twitter, no sé, me gustaría que se me olvide, que si habláis mucho de la crisis de los 30, porque todos estos personajes rondan a los 30, ¿no? O sea, yo lo que creo es que, o sea, no se habla, o sea, no se habla verbalmente en palabras, pero está de fondo. Está latente con la actitud de las decisiones que se toman, ¿no?, la posición de la persona. Sí, es un tipo de conflicto que pueda aparecer en esa fase de la vida, ¿no?, en la treintena, cuando uno se estabiliza ya con su pareja o va a tomar una decisión definitiva. Entonces, esa suele ser más una cosa de treintañeros. Pero todo el público la disfruta, han venido hasta, desde niños de 12, 14 años, porque es para todos los públicos hasta personas mayores. Para lo que les va a venir después. Para lo que les va a venir. Y vosotros, vosotros os habéis asomado al balcón y ¿qué os habéis encontrado? Cada uno de vosotros como persona y como la mezcla de personaje-persona, ¿no?, ¿qué os habéis encontrado? Uf, pues es un... ha sido un regalazo, ¿no? Yo muchas veces, justo cuando acabamos, lo primero que pienso es, joder, qué suerte tengo de hacer esta función que es tan divertida, que a la vez siento que estamos contando cosas que de verdad comprendemos y que de verdad nos afectan y queremos comunicar. Y luego con los compañeros. O sea, es una suerte. A mí la sensación al acabar es, joder, qué suerte tengo. Y habéis aprendido... o sea, ¿qué os ha robado la obra para llevároslo a casa? Bueno, yo creo que hay una... al final de la obra tampoco vamos a desvelar, pero hay un descubrimiento por parte de los personajes de decir, ostras... ¿Se quitan la máscara entonces estos personajes? Sí, acaban desnudándose bastante, sí. Y se les ve lo bueno, sus grandezas y sus miserias, ¿no? Como cualquier ser humano. Como cualquiera, eso iba a decir, como cualquiera. También es verdad que la obra, no solamente habéis estado en Madrid, ¿no? Que habéis estado también en otras ciudades y os quería preguntar si notáis al público diferente cuando salís o no, o cogen la obra con más ganas fuera. Bueno, estuvimos en septiembre, la primera semana de septiembre estuvimos en Donosti y la acogida fue maravillosa. O sea, el público de Donosti Arra nos recibió con grande risa. Yo también soy de Pamplona, soy de Navarra. Jugaste en casa, jugaste en casa. Sí, jugó un poco en casa. Lo que pasa es que yo no sabía, ¿no? De hecho, teníamos una conversación antes, ¿no? A ver si aquí el humor no encaja y qué va, qué va. O sea, la verdad es que Donosti ha sido, fue yo creo, de las experiencias más chulas que hemos tenido, hemos tenido muchas, pero el salir, el estar más allá conviviendo todos juntos, el público. Además hicimos tres encuentros con el público. Para nosotros es muy importante acercar el teatro al público, romper esa barrera. Y luego la gente venía y nos saludaba a la salida. Entonces, de pronto, fue como muy cercano todo. La verdad es que... Esas playas, esos pinchos, o sea... Estabais dopados, claro, vais a Pamplona y tomáis los pinchos de Pamplona y los dopáis, claro. Y eso en Madrid los encuentros los estáis también haciendo o aquí por... Nos está llevando a cabo... Sí, en Sol de Llor hicimos, en el Teatro Larra hicimos uno y ahora en el Pequeño Teatro Gambía, que es la sala debajo del Compact, sí que vamos a intentar también hacerlo. También a veces, pues nosotros haríamos muchos, ¿no? También depende un poco de las disponibilidades del teatro y de que se pueda hacer, ¿no? Pero sí que lo vamos a intentar. ¿Creéis que eso lo deberían hacer muchas más? O sea, las obras de teatro en general, ¿no? El acercar un poco... Aparte del teatro, los personajes que vean que son reales, ¿no? Porque para que disfruten más de la obra, para que se tenga más empatía con cada personaje, ¿se debería hacer este tipo de círculos pequeñitos para acercarlo al...? Yo creo que sí, yo creo que es acercar la cultura a la gente, ¿no? Y darles... O sea, ponerte a su disposición para que ellos puedan preguntar lo que quieran. Y que nosotros estamos ahí para cualquier duda, y si no, para nosotros les contamos cosas, si pueden intervenir o no. Entonces, yo creo que es bueno hacerlo. Y creo que se está haciendo ahora mucho más, porque... Sí, cada vez se hace más este encuentro. Nos pregunta un teatro, Laura, que me parece interesante la pregunta, si cuando escribías la obra ya tenías a los actores en la cabeza. Tenías a Rubén, Cristina, a David... Tenía... Los tenías... Bien, te di que sí, porque... Él fue el compañero de piso que llegó a su vida de verdad. Tú lo que querías es a Hugo Silva... No, mira, yo tenía en la cabeza a David Tortosa, porque a David ya lo había conocido, entonces dije, ¿es David? Y luego el actor que inició en el personaje del psicólogo no era Rubén, era Jorge Monge. Entonces ya había conocido a Jorge y también tenía en la cabeza a Jorge. A Cristina todavía no la conocía, a Cristina la contacté con ella una vez que el guion estaba escrito. Y a Magui la conocí también después con la obra escrita. Entonces realmente a los que tenía en la cabeza eran a Jorge y a David. Y a David, bueno. Y me ayudó mucho, ¿eh? Tenemos una llamada a Hugo Silva. No, pero está bien esto, ¿no? Porque... Pero eso te ayuda, ¿no? A la hora de escribir, saber un poco, aunque luego lo haga otro actor y seguramente lo haga igual o mejor o lo que sea, pero te ayuda a la hora de escribir esto, ¿no? Sí. El tener un poco la cara, el cuerpo del... Es que en mi caso fue el motor. O sea, yo ya tenía esta idea, me costó mucho ver por dónde llevarla porque... Y el de pronto el ponerle cara a los dos personajes fue lo que me hizo de pronto ese impulso, porque además los conoces y dices, los que fichar. Entonces dices, ¿cómo el ficho? Bueno, tengo que hacer esto. Entonces de pronto al final necesitas marcarte una meta y un objetivo y cuando ya tienes a los actores que quieres, eso sí que te impulsa. Y vienes de escribir tele. Sí, sí, sí. Es que yo te quiero preguntar esto también. ¿Es muy diferente escribir...? Sí. Sí. No, lo has tenido, lo has tenido claro. ¿Lo has sufrido? Quiero decir, a la hora de estar acostumbrada a un ritmo de la tele, que me imagino que seguramente sí, es un ritmo diferente y el tempo del teatro es otro. ¿Te ha costado así...? Claro, es que para mí la experiencia realmente que ha cambiado todo, que ha marcado el punto de inflexión, es saber dirigido. Porque he podido trabajar el texto con ellos. Entonces ha habido una experiencia que es la reescritura, que yo siempre la reescritura la hago sola, de pronto la hago con ellos. Y cuando levantas, cuando levantamos la obra vemos lo que funciona, lo que no ellos aportan, entonces yo reescribo. Yo sé que estos dos aportan mucho, porque yo he tenido la oportunidad de currar mucho, es un placer porque son súper imaginativos además y ayudan mucho a la construcción. Pero total, que es diferente, ¿verdad? Es escribir tele... Hay que dramatizarlo, entonces hay que buscar los recursos para que eso esté dentro del teatro. Chicos, ¿y a dónde queréis que llegue este balcón con vistas? Cristina, ¿desde dónde quieres seguir mirando este balcón? Porque la verdad que es un placer que la obra no muera, porque normalmente el teatro tiene un tempo y es difícil llegar a las salas, es difícil llegar al gran público, es difícil estar en el compo de la Gran Vía los martes por la tarde, estar ahí en el corazón de la Gran Vía. Y que un balcón con vistas sea el ejemplo. Estuvo aquí también Mar Abascal con Burundanga y nos contaba que cuando pasan estas cosas es un placer. ¿Dónde queréis que llegue este balcón con vistas? Pues es que el recorrido ha sido tan rápido y bueno en un año que de pronto yo pienso en hace un año y el objetivo ni siquiera era estar aquí, ¿no? Era como que suerte estar vivos y seguir haciendo la obra. Entonces supongo que ahora el objetivo es poder mantener estas vistas, que sigan esta línea y... Y que os den el sábado. Una llamada, hacemos una llamada al compa, sala grande, por favor, el sábado. Y que Rubén se ponga muy... No, que le salga mucho trabajo y me cojas a mí. Entonces, esto... No, pero sí es verdad que cuando lo hicisteis ni siquiera, ¿no? Cuando si te hubiesen dicho, oye, que tú vas a estar en el compa Gran Vía los martes, tú dices, ¿qué dices? Estás borracho. Claro, claro, no, no, no. Oye, es una cosa que se lo digo a Laura, digo, no hace ni un año que se había estrenado, se estrenó en febrero. Yo no te iba hablando con ella y digo, ¿eres consciente del viaje que ha hecho este montaje? Su primer montaje de teatro, o sea, no, porque ella viene de la tele con un gran recorrido en tele, pero los que llevamos ya un tiempo en teatro sabemos lo difícil que es y pasar de una sala a otra y entonces le valoramos mucho eso, ¿no? Es decir, seas consciente que esto es un logro que hoy en día... Sí, es verdad que, por desgracia, pasa pocas veces, Cris. Sí, ¿no? Y que además ya hemos salido de Madrid, tenemos salidas fuera de Madrid previstas, o sea, tenemos un poco de... O sea, ya hay fechas. ¿Vamos a Málaga? Sí, vamos a Málaga. ¿Váis a Málaga? Nos escuchan en Málaga, ¿eh? Nos escuchan, soy malagueño, Fairola, yo soy de Fairola, no de Fuengirola, Fairola. Que vais a Málaga, ¿cuándo? 27 y 28 de marzo, al Teatro Chagaray. Oye, lo bueno de los tal fin de semana es que os permite iros desplazaros a muchos sitios también, ¿no? Sí. Y oye, ¿tiene fecha caducida esta obra? En el sentido, tenéis hasta un día que... Decir, tres años con la obra, o un tope, o lo disfrutáis. A mí me da miedo, porque igual ya me... Oye, no, porque por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Burundanga, se ha ido prolongando, o Tocto, que estas obras que de repente llevan ya, que dices, jo, yo fui a verla hace siete años. Y de repente se han ido prolongando, porque sí, porque... Y con cambio de nunca. Van cambiando, pero siguen trabajando, siguen trabajando. ¿Os gustaría que naciera y muriera con vosotros? Que naciera y que... Yo creo que ha nacido preciosa y todo lo que pueda durar, sea con el equipo que sea, ¿no? Pero sobre todo eso, que siga creciendo y disfrutándose. Pero vamos, que os dicen que vais a estar tres años con Balcón, con... Pues, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar, no? A ver, a ver... Además, ahora está pasando... También nos decía David Márquez que está con Espacios en el Lara. Nos está contando que está pasando con una serie de obras, algo muy curioso, que yo creo que también está pasando con Balcón, con vistas, que llevan tanto tiempo que van cambiando los elencos, pero la estrella realmente de la obra es la obra. Es decir, Burundanga, la estrella de Burundanga no es ningún actor conocido o menos conocido, sino la estrella de Burundanga es Burundanga. La estrella de Espacio está haciendo espacio. La estrella de un balcón con vistas, yo creo que como siga, 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 que espero que estéis todos vosotros, pero está siendo la marca casi un balcón con... O sea, la historia supera a los actores que la protagonizan. Y eso es algo bueno, ¿no? Sí, menos preciado el trabajo que hace cada uno, ¿no? Hombre, por supuesto. Vale, 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 que digo... No, yo lo estoy menopreciando directamente, así que no pasa nada. No, pero es verdad que pasa. No, pero que al final se cubrierte, yo creo que una cosa que es muy bonita, que es como que se queda en la cartelera de Madrid. Es decir, tú, a cualquier persona que viene fuera y dices, vete a ver Burundanga, como si formara parte ya de un ayuntamiento, el que dice, vete a ver, pues vete a ver, ¿no? La Plaza Mayor. Sí, porque antes pasaba mucho... Sí, pues ahora vete a ver con Balcón con vistas. Claro, pero... Y dices, pues como si fuera el Rey León que está ahí siempre, que parece que ya forma parte de la Gran Vía, ¿no? Y dices, ah, pues mira ese... Por desgracia forma parte de la Gran Vía. Claro, parece un edificio ya, el Rey León, dices, si es que... No, pero antes pasaba mucho, voy a decir un poco en broma, ¿no? Pero pasaba mucho y dices, voy a ver a Lina Morgan, ¿no? O sea, ¿y cómo se llama la obra? Da igual, me da igual, o voy a ver a Moncho Borrajo, ¿no? Ahora puedes ver a los Martínez Soraya. Claro, a los Martínez Soraya del 2014. Tenemos un hijo que se llama a Paco. Sí, sí. Así que, bueno, pero es verdad que las historias superan a los actores o al elenco que haya, ¿no? Claro, yo creo que eso que está pasando es bueno, porque ahora de pronto lo que importan son las obras y las historias, pero también necesitas muy buenos actores. Otra cosa es que a lo mejor no lo tengas en la tele o no, pero si la historia es buena, pero luego los actores... Entonces es fundamental. Y yo creo que eso está pasando, que haya ahora mismo muy buenas obras con muy buenos actores que no son tan conocidos y están triunfando. Y eso me parece maravilloso y me parece una gran noticia. Y esta obra las tiene, son cuatro cracks que están ahí dándolo todo con esta comedia, con esta comedia que tiene, hombre, a mí, comedia agridulce, ¿no? Porque tiene sus cositas, ¿eh? Sobre todo creo que al final, ¿no? Bueno, lo que hablamos a veces también es que es muy potente que durante la función está la gente riéndose, jaja, y de repente hay momentos de silencio sepulcral. Y esto mola mucho. Y eso mola mucho. Porque de repente llevas al público atrolado y tú sientes que se han ido atrolado con esa historia, que han empatizado con lo que está pasando y vuelven a la carcajada. Sí. O sea, hay un como espectador... Yo creo que en una comedia así agridulce se agradece mucho estos silencios que dicen toma, te di, te di el puñetazo y mola y luego les llevas otra vez a... Otra vez a la mesa. Venga, vamos a pasar otra vez, pero te voy a engañar para volverte a dar el puño, ¿no? Pero con todo yo creo que el final, o sea, cuando acaba la obra, es un subidón. Dentro de que luego la historia pueda ser... O sea, realmente lo que te está contando, creo que si lo reflexionas, es difícil y es duro, pero es algo positivo. Además dice Laura que es difícil, es duro, es subidón. Yo creo que la vida misma tiene que ser así, no hay momentos duros, momentos difíciles. A todos nos pasan cosas que muchas veces nos creemos que solo son nosotros, ¿no? Te das cuenta que hay un mundo lleno de situaciones, ¿no? Y que al final tiene que ser un subidón. O sea, al final, con una situación buena o mala, al final tú tienes que hacer de eso tu vida y llevarla lo mejor posible, ¿no? O sea, que al final... Sí. Claro, porque al final va de la toma de decisiones y de que hay muchas... ¿Y decisiones cuántas tomamos? Todo el río, todo el rato. Y de que cuando algo tú... O sea, de que se cierra una puerta y se abren otras. Es verdad. Sí, estamos por la labor de verlo. Yo me quedo con esto, ¿eh? Que siempre que se cierra una puerta, se abren otras. Y a mí me gustaría decirles una cosa que dice así la obra, ¿no? El encontrar la mejor versión de uno mismo, ¿no? ¿Vosotros la habéis encontrado? No. Los personajes... Nos ha faltado decir, ¿para qué te vamos a engañar? No, no vamos a meternos en jardines. Eso es un camino, yo creo, de toda la vida, ¿no? Sí, es cierto. Que lo vas trabajando. Y cuando te dirás que la versión es buena, dices, uy, me ha fallado él. Lo bonito de la obra es que en esa obra esos personajes se dan cuenta de eso. Nosotros tenemos mucha vida por delante. Claro, y eso nosotros lo vivimos como un proceso. O sea, nunca la vas a encontrar. Siempre vas a estar buscándola y al final es ir mejorando en su búsqueda. Y yo creo que eso ha pasado en la obra en nuestro equipo. Y eso es lo que quería llegar, ¿no? Ya que lo habéis comentado vosotros. Eso es lo que... O sea, ¿creéis que la gente se va a echar ahí y la habéis trasladado esa sensación de voy a buscar, mejorar la versión de mí mismo? Lógicamente, aunque es un trabajo de todos los días. Pero esa sensación, ¿creéis que el espectador se va con esa sensación a casa? Sí. Diciendo, no me lo puedo permitir. Hoy cambio, o sea, por haber visto esta obra. Sí, de eso hablaba cuando hablaba de que aunque sea agredido, hay un... ¿Por qué va de eso? O sea, realmente esa es la reflexión que yo buscaba provocar, ¿no? Que uno se plantee un poquito en qué versión está, ¿no? Y si eso puede mejorar. De hecho, muchos de los comentarios de la gente cuando acaba la función me dicen es como la vida misma. De alguna manera, ese espectador se ha visto reflejado en lo que ha visto ahí en el escenario y en sus personajes, ¿no? O sea, que es una cosa que toca. Que empatiza, ¿no? Nos preguntan, no sé muy bien por qué, pero rompéis la... Bueno, sí, sí sé por qué, pero rompéis la cuarta pared. No, nunca. Es tiempo real. Sí, eso sí. Son 75 minutos que suceden en un salón en tiempo real. Y de hecho, cuando Maggi está los 75 minutos sin salir en el salón y en cuanto entra Rubén, que entra a los dos minutos de la obra, también está durante todo... Durante los 75 minutos en el escenario. Es parte de la magia, quizás, de la obra, ¿no? Este tiempo real, ¿no? Que hace que el espectador se sienta todavía más... Entonces, no hay rotura de cuarta pared, pero este tiempo real hace un poquito que el público sí, ¿no? Se sienta que lo está viviendo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Porque vives la emoción al momento. Entonces, que la emoción con su consecuencia, con cómo gira, con cómo... Una vez que te has subido al tren, estás dentro, ¿no? Yo creo que a la gente le dan ganas de levantar la mano y sentarse ahí también diciendo ¡Ay, ay, ay! Y levantarse ahí, sentarse y decirle ¡Ay, mira, yo te diría este consejo! Pues mira, en Marte lo voy a hacer. Y les encuentres con tu tablet. Esa sensación, ¿no? De que es tan vivo, porque hay veces que ves obras que están muy lejos, aunque lo que están diciendo es real, están muy lejos del espectador, porque dices, es como un mundo aparte en el que puedes gustarte o no gustarte, aunque lo que digan sea cierto o no. Pero en ese tipo de obra, ¿no? Yo creo que envuelve tanto que es de eso que dices me levantaría yo ahí y esta pobre que está llorando por amor la diría yo algo, porque yo sé lo que... Y os pasa que el público comenta cosas, Cris, tú ibas a decir, a veces es la sobra, y esto mola que pase, lo que pasa es que a veces te pones un poco nervioso y decir, a ver, ¿qué dicen, no? Pasa que el público dice ¿Para qué dices? Y algo de esto. Sí, sí, nos ha pasado, ¿no? Yo hay momentos en los que ya sumo que muchas veces el público repite una frase por la propia sorpresa, ¿no? Y una vez, no puedo decir el momento, pero sí hubo una señora que de repente intervino. Ajá. Diciendo, venga, hazlo, o dilo, ¿no? Y dame, dale el beso, dale el beso. Nos mató de risa, por cierto. Claro, sí, sí, sí. Vamos, mordiéndonos los labios porque fue tan expresiva la mujer. No fue comentarlo para ella, fue, vamos, saltar ella, ella sí que... Fue un personaje más. Se metió en la obra. Y la cosa que pasa de esta cosa es que a lo mejor el público cree que estaba preparado o algo de esto, ¿no? Pero la mujer habló ahí en condiciones. Bueno, martes. Tenemos martes ocho y media, ¿no? Hemos dicho, en la sala pequeña del Compa Gran Vía, ahí en el centro de la Gran Vía, que envidia. Nos podéis ver todos los martes esta obra extraordinaria, llena de comedia, que os va a hacer pensar un montón y os va a gustar. Yo voy el martes a verla, así que los que vayáis, los oyentes que vayáis... ¿Qué me quiere dar envidia? O algo por el estilo. Sí, sí, quiero dar envidia. Y voy a hablar en la obra, fíjate, voy a hablar de la obra. Vas a desnudarte, no directamente. Voy a entrar desnudo, ¿sabes? Para que vean que hago natación con mi profesor. Y nosotros también para acompañar al público. Hombre, claro. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, Soria, Rubén, Laura. Os esperamos aquí cuando vayáis cambiando de teatro y tal. Conforme os vais haciendo grande este balcón, vais viniendo, ¿vale? Para contarnos. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, chicos, y hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Salud.